En un sector rural de Trespinos, semidesmantelada y sin su placa patente, fue hallada esta camioneta Mitsubishi doble cabina, que había sido robada el pasado viernes por desconocidos desde la localidad de Antiguala, en Los Álamos. Fue un lugareño quien dio con el vehículo mientras alimentaba a su caballo. De inmediato dio cuenta a la policía. Una persona en el sector de Trespinos, Mader Inter, está pastando su caballo, oportunidad en la cual se percató que en un sitio baileazo del lugar existía una camioneta de color blanco sin sus placas patentes, la cual está oculta con un arbusto de espino. Personal de la sección de investigaciones policiales de Carabineros CIP perició el móvil tratando de encontrar pistas que permitan dar con los responsables del robo. Y cuando retorno a la conversación con el presidente, no pillo la camioneta. De ahí, me dirijo a dos cabros conocidos míos y le digo, oye, ¿no vieron por dónde salió mi camioneta? Y me dice, acaba de girar en la escuela, pero yo creía que era tú, la forma que salió la camioneta salió, pero zafado. Le digo hasta ahí, me la robaron. También se indaga su posible utilización en un delito ocurrido el pasado fin de semana. Se relacionó el hecho con la noche anterior, de la madrugada de ese mismo día de ayer, de un robo con intimidación que hubo en el sector de Cerro Alto, oportunidad en la cual se pudo constatar de la participación de esta camioneta. Y se está vinculando, se están haciendo las pericias, y esto es parte de la investigación que establece el Ministerio Público. Posteriormente van a poder acreditar o descartar su vinculación con respecto a este hecho. Los ladrones aprovecharon que la camioneta fue dejada con la llave puesta y con el motor en marcha. Inocente error, que la delincuencia no perdonó. Nos fueron 10 minutos y enseguida retorno mi camioneta. El error fue que la he dejado con las llaves puestas. Nunca se me pasó por la mente, como fue algo tan cortito. Y antes igual, ahí lo conocimos todos y un pueblito chico. Lamentablemente, los robos de vehículos son cada día más habituales en nuestra ciudad y provincia. De ahí el llamado de carabineros a ser precavidos, y en ningún caso dejar que los amigos de lo ajeno la tengan tan fácil como en esta ocasión. Gracias. 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 Gracias.